Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no te hacen daño Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre De interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ya no quiero pretender que es normal Sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio Tras de mí sin callarnos No va a cambiar las cosas Sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no te hacen daño Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre De interpretaciones Que ni una más Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio tras de mí Y callarnos No va a cambiar las cosas Sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Ni onda más Ni onda más Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre? Nada de interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio Tras de mí sin callarnos No va a cambiar las cosas No va a cambiar las cosas Sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre? Nada de interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Ni onda más Ni onda más Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio tras de mí Y callarnos No va a cambiar las cosas Sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Y ya no volver a olvidar el silencio Y ya no volver a ignorar el silencio Y ya no volver a ignorar el silencio tras de mí si callarnos No va a cambiar las cosas sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? ¿Cómo logramos que de un abrazo todo el mundo salga ileso? Ya no volver a ignorar el silencio tras de mí sin callarnos. No va a cambiar las cosas, sabes que esa es la realidad. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso. Que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más. Que ni una más te va a permanecer callada. Que ni una más sufra por dobles y atenciones. Ni una más. Ni una más Ni una más Ni una más Ni una más No, 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 no Ni una más Ni una más Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio tras de mí Si callarnos no va a cambiar las cosas Sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio tras de mí si callarnos No va a cambiar las cosas sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos Que no te hacen daño Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre De interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio Tras de mí sin callarnos No va a cambiar las cosas Sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos Que no te hacen daño Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre De interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? ¿Cómo logramos que de un abrazo todo el mundo salga ileso? ¿Cómo logramos que de un abrazo todo el mundo salga ileso? Que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más le va a permanecer callada. Que ni una más sufra por dobles intenciones. Ni una más. Ni una más. Ni una más. Ni una más. Unimus Ni una más Ni una más Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre? No hay interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal Sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio Tras de mí si callarnos No va a cambiar las cosas Sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre? No hay interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Ni onda más Ni onda más Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre? Que ni una de interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio tras de mí Y si callarnos No va a cambiar las cosas Sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Ni onda más Ni onda más Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 ¡Gracias! Y una más, palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas En algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada Siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio Ni una más 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 Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones Que ni una más Que ni una más te va a permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio tras de mí Si callarnos no va a cambiar las cosas Sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones Que ni una más te va a permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Gracias por ver el video. Ni onda más, palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no te hacen daño Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños Cómo hacemos que cualquier mirada Siempre esté libre de interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal Sentirse así ya no volver a ignorar El silencio tras de mí si callarnos No va a cambiar las cosas Sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no te hacen daño Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños Cómo hacemos que cualquier mirada Siempre esté libre de interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? ¿Cómo logramos que de un abrazo todo el mundo salga ileso? Que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté librada de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada. Que ni una más sufra por dobles intenciones. Ni una más. Ya no quiero pretender que es normal sentirse así, ya no volver a ignorar el silencio. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso. Que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté librada de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada. Que ni una más sufra por dobles intenciones. Ni una más. 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 ¿Cómo hacerlo? Ni una más Ni una más Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre? No hay interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio Tras de mí sin callarnos No va a cambiar las cosas Sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre? De interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.